Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, Legos World, bienvenidos a mi mundo. En el vídeo de hoy vamos a ver la config de este coche, el Ford GT Heritage Edition de Estrellas Moradas, para ver qué tiempo hace y veremos también el shift pattern o el cambio de marchas. Antes de empezar, os dejo aquí arriba a la derecha un link en el que ya sabéis que podéis uniros a mi canal como miembros premium y podéis disfrutar así de ventajas exclusivas. Hay diferentes niveles de suscripción, echáis un ojo y podéis elegir el que más se ajuste a vuestras necesidades. Así que ya directamente empezamos el vídeo, nos vamos a ir a la modificación del coche para ver qué config tiene y luego pasaremos a ver el shift pattern o el cambio de marchas. Vale, en este coche, en el Ford GT vamos a poner el óxido nitroso a 188, la transmisión final a 2.71 y los neumáticos a 5248. El dinamómetro va a marcar para la media milla un tiempo de 10.351, pero vamos a conseguir un tiempo teórico de 9.720. Vamos a ver qué tiempo conseguimos. Ya sabéis que cuanto más se practique, pues mejor tiempo conseguiremos. Pero la teoría es a 9.720. Vamos a ver ahora el shift pattern de este coche, el cambio de patrón de marchas de este coche. Y vamos a hacer en este coche un arranque a 3.200 revoluciones por minuto, luego inmediata a segunda, a 40 millas meteremos tercera y en tercera a 6.400 revoluciones por minuto, meteremos nitro y prácticamente después exactamente cuarta y el resto de los cambios, quinta y sexta, perfect, cambios perfectos. Ok, repito, salida a 3.200, inmediata a segunda, a 40 millas tercera, a 6.400 revoluciones por minuto, nitro y en perfect metemos cuarta y el resto en perfect. Vamos a ver qué tal se da y a ver cómo lo conseguimos. Por cierto, para conseguir el arranque a 3.200, más o menos, tendremos que estar acelerando y soltar el acelerador justo cuando pase del 2 al 1. Cuando veamos que se mueve justo antes de que se aparezca el 2 y antes de que aparezca el 1, ahí soltaremos. Vamos a ver qué tal se da. Ahí estamos. Y a ver qué tiempo hace. 9.753, está muy bien, el teórico es del 9.720, así que con esto lo podemos dejar ya aquí. Os repito por si acaso, arranque a 3.200, que será soltando el acelerador justo cuando pase del 2 al 1, inmediata a segunda, a 40 millas tercera, a 6.400 en tercera nitro y cambio perfecto en cuarta, que será casi inmediato, a 6.400 en nitro y cuarta, y el resto en perfect. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle likes, dejad muchos comentarios para visibilizar el vídeo. No olvidéis suscribiros al canal, os dejaré en la descripción del vídeo enlaces de interés como siempre. Y antes de acabar, un agradecimiento especial a los miembros premium del canal, que son Oscar Castillo de Ecuador, Rodri OL de Chile, The Punisher ATR de Argentina y Gamer de México. Muchas gracias chicos por estar ahí, sin vosotros esto no os seguiría adelante, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo gente, chao.